Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, hoy os traigo cuatro peinados fáciles, rápidos, realizados con trenzas y son para cabellos rizados, ya que aprovechando que tenían maniquí de prácticas con el cabello rizado que habíamos hecho en la tenacilla marcada con tirabuzón, pues he aprovechado este rizo para poder hacer, como os digo, cuatro peinados que he decidido realizar con trenzas, ya que se pusieron de moda hace mucho tiempo y actualmente la trenza sigue siendo un peinado práctico, rápido, que queda muy bonito, muy vistoso y que aún sigue estando de moda. Por lo tanto he decidido hacerlos todos con trenzas, aunque diferentes, cada uno en un estilo y sin enrollarme más. Si os apetece verlos, quedaros, os dejo con el vídeo. Para el primer peinado vamos a seleccionar aquí una partición, más o menos así, aquí un poquito de forma circular, aquí con raya en medio y la vamos a partir en tres y vamos a hacer como una trenza inversa. Cruzamos y este mechón lo voy a dejar suelto. Ahora voy a coger otro mechón de arriba que voy a colocar por encima y cruzo el de abajo para que se quede el mechón suelto. Cruzó el de arriba hacia abajo, selecciono mechón, cruzo el de arriba hacia abajo, un cruce solo, selecciono mechón y lo paso entre medias de los dos con los que estoy trabajando para que se quede suelto. Estos dos son con los que estoy trabajando y lo que hago es cruzarlos y añado un mechón entre medias, paso por arriba y simplemente cruzo. Añado un mechón, lo dejo caer y simplemente cruzo. Añado un mechón y cruzo. Añado un mechón y cruzo. Vamos a dejarnos este sujeto aquí con una horquilla y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a seleccionar la partición. Primero parto en tres, paso uno por abajo, paso otro por abajo y este lo dejo caer. Ahora cruzo los dos cabos que me quedan, le añado un mechón que dejo caer y giro. Añado un mechón y giro. Añado un mechón entre los dos cabos que tengo y giro. Añado un mechón que es el que dejo suelto y giro. Y una vez tenemos hechos los dos lados, sujeto aquí en el centro. Me aparto un mechón, sujeto aquí en el centro con una goma, presiono un poco y dejo caer este mechón para que tape la goma. Y este sería el resultado del primer peinado. Para el siguiente peinado vamos a coger una partición semicircular en la zona superior hasta coronilla más o menos. Vemos que queden igualados las dos partes, que no quede una más arriba y otra más abajo. La vamos a peinar hacia detrás. Lo hacemos en real, podemos poner un poquito de laca para que quede más peinado, dure más, se fije más la forma. Yo como lo voy a deshacer ahora para hacer otro pues no le pongo laca pero si os lo hacéis en real os aconsejo que pongáis un poquito de laca. Partimos en tres y vamos a hacer una trenza de tres cabos normal. Aquí podríamos poner un poquito de cera en los mechones, si tenemos el pelo escalonado para que no se salgan los pelillos que tenemos más cortos. Vamos a pellizcar los extremos para soltarla un poco y hacerla más grande, que se quede más deshecha, más informal. La parte de abajo la vamos a sujetar con una goma pequeña y ahora en uno de los lados vamos a hacer otra trenza de tres cabos, no es de raíz. Sujetamos con una goma y con una aguja la vamos a pasar por dentro de la trenza. Introducimos por dentro, introducimos por el aro de la aguja y lo pasamos. Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger un mechón del lado, lo vamos a partir en tres y vamos a trenzar una trenza de tres normal. Cuando acabamos sujetamos con una goma pequeña, introducimos por el agujero de la aguja y la pasamos por entre la trenza y así quedaría el resultado final. Para el tercero cogemos una partición frontal, la partimos en tres y vamos a hacer una trenza hacia detrás y nos sujetamos aquí, la dejamos apartada, cogemos otra partición, hacemos otra trenza de tres y nos la dejamos sujeta aquí con un gancho. Nos vamos al otro lado, hacemos otra trenza. La sujetamos ahí también y del otro lado, la parte de abajo, otra trenza. Y una vez tenemos hechas las cuatro trenzas, cruzo por arriba y por abajo, cruzo por arriba y por abajo. cruzo por arriba y por abajo, por arriba y por abajo y lo sujetamos con un gancho. Abrimos un poco para tapar la raya de la de abajo. Y para el cuarto y último, vamos a hacer una partición rectangular, desde la frente hasta la coronilla, de dos dedos más o menos. Y vamos a hacer una trenza de raíz, partimos en tres. La voy a hacer inversa para que quede con relieve. Hacemos un primer cruce y después cuando vamos a cruzar por abajo, añadimos pelo. Una vez hemos llegado a la coronilla, vamos a continuar trenzando hacia detrás, pero con una trenza de tres normal, sin añadir mechones de pelo. Sujetamos con una goma y ahora, desde la partición frontal hasta la parte de atrás, vamos a hacer otra partición en semicírculo y vamos a hacer otra trenza de raíz. Las trenzas de raíz no las explico mucho porque ya hay vídeos en el canal que hablan de esto. Las estoy haciendo inversas, que quiere decir que van por abajo para que queden con relieve. Y una vez llegamos a coronilla, trenzamos normal, sin añadir pelo, una trenza de tres cabos y sujetamos con una goma. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado, partición semicircular y hacemos otra trenza de raíz inversa. Y cuando llegamos al final, hacemos una trenza de tres cabos normal y sujetamos con una goma. Apartamos las trenzas hacia adelante y recogemos el pelo de laterales, pasando por coronilla hasta el otro lateral. Sujetamos arriba con una goma, cogemos un mechón para tapar la goma y unimos las trenzas a la coleta y sujetamos en la parte de abajo con una horquilla de clip. Y ahora abrimos la coleta y la cardamos así un poco con los dedos para que coja volumen el rizo. Hacemos una segunda coleta debajo de la primera, abrimos, ponemos la primera encima, pulimos un poco los rizos con los dedos para que no queden crespados. Y este sería el resultado final. Bueno pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Yo ya me despido, os mando un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!